Hola y bienvenidos fans del VIA Games, un día más Catacumbas de la Indel Esto es desde la iglesia, si no, bueno desde el mirador, porque es aquí y aquí Perfecto, vamos a hacer las catacumbas de la Indel, vamos a encontrar lo que hay que encontrar ahí Supongo que podemos liberar el Zampa F, porque tampoco da igual Si, creo que esto es por aquí a la izquierda Si mal no recuerdo Vale, eh, objetivo es hoy Eh, no, ahí no es Hay que buscar un pozo Ahí está el pozo Me acuerdo que era el pozo Ah, o no ¿En serio no es? Ah, sí que es Que puedes bajar como por ahí y tal, pero que la única manera es El pozo Creo que no me estoy equivocando Que a lo mejor sí, eh No, porque esto es ya Eh ¿Qué tal le vi a verte un día terrible? Perdón por algo que tuve llamada, está totalmente fuera No te preocupes, hombre A ver, no pasa nada Pero bueno, ayer terminamos Y terminó, o sea, fue muy chula Eh Si, si te apetece míratela Si no, pues no Eh, está, estuvo muy guay Hicimos una, o sea, fue un gran golpe Tuvieron que, tuvieron que, o sea, diseamos la mazmorra Y tuvieron que hacer un plan Para, eh, llegar al Llegar al centro Y abrir el umbral en la cámara del tesoro Para que todo el Para que todo el tesoro se lo llevara No sé qué El ladrón metía hostias de 35 de daño Así Porque tenía Cada garra era como una daga Entonces tiraba como no sé cuántos de ochos Por Por capirote Casi se, casi se muere Eh Bueno, ya te lo digo Pues no va a ser que Para no hacerte spoiler Pero bueno Muy chula, muy chula Estuvo muy divertido Muy divertida Se ha pasado muy bien Usamos un montón de música de Metal Gear ¡Ah! No me acordaba La de vida que tenían estos ¡Tú! ¡Dios! ¡Ah! Me la comí ¡Brrr! ¡Ay, wow! No había ¡Brrr! Tengo que bajar otra vez ¡Avión! ¡Qué guay vivir al lado del aeropuerto! Mi novia lo tiene peor Lo vive más cerca aún Hop Hop ¡Fuck! Creo que no he entrado No he entrado donde tocaba ¿Se puede resolver? Si no Ah, pues no Ah, no Sí está el pozo ahí ¿Debería intentar ir a la gracia primero O voy directamente a matar a estos O sea, intento matar a este Pues intenta ir a la gracia Pues está aquí al lado Creo No estaba lejos Estaba Aquí Con esto ya pues al menos Esto lo tenemos Lo tenemos Ya cuadrado Y no hace falta Si me mata El tonto este Pues no Hay que volver Primero las runas ¡Ah! ¡Humbo! ¡Hombre, el Gorisa! ¿Qué tal? Buenas Tenemos platos buenos ahora Acabo de ver cosas al piso Se han ganado de iniciar el PC Estaba algo muy importante No, pues sí Sí, Brick Estaba contando un poco Cómo había sido la sesión Pero bueno Nada, así te la vas a ver Ya está Cafetran Espreso Bueno, yo no tomo café O sea que Supongo que Sofía sí O solo tú tomas café Sofía toma café Sofía toma café Sofía no toma café, ¿verdad? No sé si lo sabes Bueno, sí que otro lo había dicho ¿No, Brick? Que me voy a Me voy a vivir con Con Sofía y su Bueno, con Alcoriza Y con su pareja No, no, no No recuerdo por dónde es. Sé que este sitio es un laberinto. Ahí tenemos dos caminos de momento. Aquí abajo y allí. Vamos a ir por aquí. Por ejemplo. Aquí a veros para que me vuelva a la encerrada mañana. La encerrada mañanera, sí. Exacto. Hace poco me quedé... O sea, una vez me quedé encerrado dentro de tu casa. Y me quedé encerrado fuera de la casa de Sofía. O sea que... Desde luego vivo para que la gente no me deje pasar a sitios. Primero a Impopu, luego aquí hay algo gigantesco. Madre mía. Primero a Impopu, luego... A partir de Impopu todo fue hacia abajo. No. Sí, tenemos la habitación de invitados. Qué bueno. Llamar la habitación de invitados yo creo que la deberíamos llamar la habitación de trastos. Porque... ¡Uh! ¡Shit! Porque voy a meter ahí de cosas. No me acuerdo cómo era la zona esta. Ahí va. ¡Date, hombre! Esto abre aquí. ¿Y esto dónde lleva? A la babosas. No, no. Gracias. No, no. 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 Hostia, he salto al agujero Por Por intentar atacar a la babosa Bueno, no sé ni dónde Te jurro de dónde estoy ¡Ah! No sé dónde estoy Pero no tengo tampoco muchos Muchas curaciones más Dios Bastante mal esto, ¿eh? Este viene malito, tío ¿Cómo que...? Hay otro, tío ¡Ah! Esta gente no le tenía miedo al fuego o algo Wait Wait Pues no No, mucho, no ¡Ah! Me rematan, tío ¡Ah! No hay salida No puedo Pasar Estás ya en el DLC ¿Qué DLC ni qué DLC? Si esto es las catacumbas del Eindel Son las catacumbas del Eindel Me está poniendo a caldo ¿Cómo voy a hacer el DLC? Vale, el fuego no ha ido muy bien Que digamos A ver Vamos a tener que ir a las malas, ¿eh? Veo en coche, no veo No escribas, llevas en coche Es que hay tela, ¿eh? Lo dicto ¡Ja, ja, ja! Impresionante Vale, queda uno aquí Se ha subido ¿Se pueden subir estos? Buena piedra, ocho Que no me vale para nada No me jodas Que hemos vuelto aquí Ah, no, no, no Esto, a ver, aquí Aquí está la gracia, ¿no? Sí Ahí está la gracia All right Vale, ahí está La bajada guapa Voy a coger esto e irme corriendo ¡Uh! He vivido He vivido He sobrevivido Ya por mi honor Que da igual porque es lo mismo Porque estoy al lado de la... Del guardado Pero eso, he vivido No he muerto Ajá No tengo para subir un nivel Creo Faltan 8.000 8.000 podemos Creo que tengo por ahí algo de 8.000 Sí 2.500 8.000 Y... 800 Eh... Hostia, que estaba yo subiendo ahora No me acuerdo El aguante Me aguanta 30 Y ahora tenemos O seguir subiendo fuerza O subir vida Vamos a hacer un poco la... Una alterna de las dos Paso ¡Uh! Vale, aquí está... Aquí está el... Ataja un guarrindongo ese que hace la gente Va a pillar el ascensor a la... Va a pillar el ascensor desde aquí Pero yo no lo voy a hacer Porque no sé, en realidad Va a pillar a 6 No sé, iríaigt� No 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 No, me he tomado el que no era Eso por Por desgracia Vaya, sí, claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, Zaki verdaderamente dijo me la suda Dark Souls 4 No sale por este lado ¿Cómo me ha visto? No sale por este lado No sale por este lado No sale por este lado Un párvulo de estos Esto lleva ya directamente a la... ¿A la zona esta? ¿A la zona esta que tiene tuberías y las langostas? Sí, es esta Ahí, este es el atajo Va guay Justo delante de la gracia Esta zona la primera vez me lió, que flipas Hasta luego No sé si para esta zona vendría mejor... Por el hacha corta Realmente lo que vendría mejor es tirarles dagas Para que se caigan Pero tengo que no me hagan el... O sea, que ninguno me haga el lío Joder, vergüenza, eh... Si vosotros guarreáis, yo guarreo Ah, esto... Esto va a... Esto lleva... No Ah, pues sí Esto lleva directamente a la... A la gracia Y decía yo que... Digo, este camino me... Me suena mucho Me suena mucho oh dios esto es precisamente lo peor que podía pasar y 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 vale ninguno por aquí hay que ir abajo porque también necesitamos lo de el el este de moj hijo de punta vale esta es el esta es esta zona ay que no me queda la peor zona eh para hacer esto oh me la curaría bueno estamos más cerca desde la gracia desde la gracia hasta la hacia la derecha por suerte esta zona tiene bastantes atajos eh derecha eh derecha hay algo más aquí detrás este no verdad no no está el mareando la perdiz pero nada más estos bajan hasta aquí pero bajan hasta aquí si me están viendo o bajan hasta aquí siempre supongo supongo el el y si yo estará debajo de la tubería esta qué haces que haces no se yo eh Uff, no sé yo Esta caída sí que no me la creo, ¿eh? Bueno Cuidado con esos Necesitamos ir allá Para pillar el Lo de Moj Mira, tío Es que me veo que la hitbox de esto no va a protegerse Esto no va a proteger La hitbox de esto va a ser una mierda Vaya ¿En serio? ¿Cómo? ¿No? Era aquello Vale No, que no tengo curaciones Va a paso, tío Es horrendo No me acuerdo si estos eran unas catacumbas Con un boss aparte O son las catacumbas de Moj Las catacumbas de Moj no se iba por otro lado Ahí no Uff, bueno Culpa mía La Moj se iba por otro lado seguro, creo ¿Cómo se llama esta gracia? Imaginen que unaerma de la unión Una bomba Hay un señor T leaving 10 T added 17 20 Muslims Ah, que reaparecen ¡Ah! ¡Dia! ¡Cristo! ¡Qué sorpresa, la verdad! He sido muy sorprendido Vale, pues había otro camino por allá ¡Qué chiquitillas, ¿no? Uno diría que las catacumbas de Lindor serían más grandes Vale, por aquí La gracia y por aquí No sé si esto es una zona de... Ah, sí, hay un miniboss aquí Bueno, ya que estamos, yo que sé Pero ese boss no es... Es un este secundario Se boss no es... No es moj No es... No... No es un miniboss aquí No es un miniboss aquí No me queda mal. ¿Qué guardaba este tío? Este tío guardaba algo guay. No recuerdo qué. Me ha visto. Tienes más escalas de crisol. Tienes que haber subido por golpes críticos. Tengo que pegar una escampa que tienes que apropiar a morfología a algunas bestias. Están en los humanos. Un vestigio de crisol es una perimgenia. En parte sugería involución y en tanto se consideraba insignificante de lo divino. Pero a medida que la situación hay avanzado no se ve especial para considerarse impuro. El crisol, los cuernos y todo esto se considera impuro. Joder, otro de estos tío. Tienes más escalas. ¿Por dónde? Joder El puto laberinto este Aquí ya he estado No sé por qué me meto aquí La verdad Ah, se ha abierto esto No sé cuándo se ha abierto esto Vaya lío, chaval No sé cuándo se ha abierto No sé cuándo se ha abierto Vaya lío La verdad No sé cuándo se ha abierto No sé cuándo se ha abierto No sé cuándo se ha abierto Y aquí no hay nada Entonces Bueno, ¿y vos? Esta es la salida, de verdad Sí, no O no No, no parece la salida No, porque esta entrada Esta puerta No tiene No tiene La marca de No tiene la marca de O sea, no tiene la Las dos Figuras que hay siempre a los lados O sea, que esta sala No es la sala del boss La sala del boss Es otra Esto es solo una Una zona secundaria Estoy súper jodido de vida Básicamente no me quedan curaciones Vale, hemos visto que aquí no hay nada Entonces tiene que ser por aquí a la izquierda No es aquí Esto, pero ahora Esto era lo de fuego Y esto ya da la vuelta, ¿no? Esto sube arriba Aquí no hay nada A lo mejor no he visto la palanca Hostia, este no estaba antes A lo mejor está por aquí o algo No Si este me va a dar una santa paliza, tío Oh Joder Puede ser Esta era la manmorra Que cambia la segunda vez Que la recorres Si, ¿verdad? Porque estos objetos Están reapareciendo Hay una manmorra Que Que la segunda vez Que la recorres Cambia Y es un laberinto Y es un laberinto En plan mágico Es esta Mi puta madre Me va a matar, tío Oh Es esta manmorra Que cambia cada vez que la recorres O sea O sea, me acuerdo que había una Que era un lío Que flipas Porque cada vez que la Que pasas Cambia un poco la La forma Este camino No estaba antes Como me mate este Ahora Voy a correr Voy a correr Voy a correr porque creo Creo que por aquí Está la La palanca Es bastante probable Que esté por aquí Si no está por aquí Me vuelvo O sea, paso olímpicamente El sitio más Más horrendo Está aquí, ¿verdad? ¿Está? ¿Palanca? Sí, palanca Madre mía Imposible, ¿eh? O sea, daba vueltas La manmorra Creo que no he cogido el objeto No he cogido el objeto Bueno, le van a dar Por culísimo O sea, ahí no vuelvo ¿Que me mate? ¿O guardamos? No sé cómo de cerca Está la Ya está aquí al lado No he cogido el objeto Me ha dado miedo Estaba el Por el zombie ese Me ha dado mucho miedo No me he atrevido Está acostado, ¿eh? Uf ¿Y quién habrá aquí, tío? Un mal A ver Me mata Me va a matar Me va a matar Chucho No ¿Cómo se me puede estar Complicando tanto este, tío? A hacer la mar Jolín Se ha complicado, ¿eh? Es verdad Este Leviathan Tío, lo he perdido Uy Increíble He perdido Madre mía Cómo se ha complicado, tío A ver Que son 65.000 67.000 Valtan 6.000 O sea, ese es 7.000 Y tengo Cucris, ¿eh? Tengo que comprarme Cucris Fuerza y vida Al Al 60 Tienen que estar las dos Bueno, esta es una escala Un poco de destreza también, ¿no? Puedo subir destreza Tengo como 12k puntos Hombre, ya normal Claro Vale, entonces Mierda para mí Esto no sirve de nada Eh... ¿Es el camino subterráneo? Supongo que sí Necesito entrar en la tubería ¿Cómo se entra en la tubería? Es que eso es lo que yo no vi Yo me pasé las más moras estas Pero terminé aquí Y dije, bueno, pues es que ya no hay más Hay que encontrar la entrada a la tubería Que no sé dónde está Pero tampoco tiene que estar muy escondida Turra 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 Más que Más que Turra Me cago en la chich Tiene un cucri Vale ¿Cuál es la tubería? Con la entrada No lo sé ¿Será allí? ¿En aquella zona? Pues no sé cómo irá ahí arriba Es que tela, eh Qué horror Debe ser una de las de arriba Pero entonces Vale Entonces No me sirve este camino El camino no es este entonces El camino es el de El de arriba O sea, sé Perdón Este de aquí ¡Ah! O este Quizá este Hay una entrada Pero esta bajada Creo que no lleva a ningún lado Ah, no Por aquí he subido Vale, no Por aquí subes Y llegas aquí Por aquí subes Y llegas aquí Y desde aquí Hacia arriba Que yo fui hacia abajo ¡Oh, no! No problema Sé que tengo uno de atrás Solventamos 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 Me he equivocado Está atrás Eh, izquierda Uh Vale, derecha No Me mata Adiós Vale Desde aquí Podemos ir ahí Vale Joder Menos mal que no he salido corriendo Y desde aquí Ahí Debería haber tirado la La escalera No he tirado No he tirado la escalera No he tirado la escalera No No me quiero caer Pero creo que hay que bajar ¿Dónde sabes tú? Oh, esta es la La puerta esta All right Llegamos, eh Parece imposible Pero creo que llegamos Esta es la celda ¿O qué? Joder Y de aquí para abajo Ole Costó 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 lo que tenía que costar Pero costó Vale Moj Vamos a arreglar un poco Esto ¿Dónde está el ¿Dónde está el...? Ahí Nino, 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 nino Realmente debería Realmente debería Vaciar esto Solo para Poder acceder rápido al inventario Le afectaba a esto O sea, a este sí Aunque fuera una copia, ¿no? Lo que no sé si le afectaba más de una vez Una seguro Dos A este le afectaba dos Dos veces Dos seguro Bueno, podemos forzar dos Me acuerdo que la... Que cuando lo hacía con la... Cuando lo hacía con la magia Tenía tanto daño Que le podía hacer un... Le podía bajar la primera fase entera Con solo el... El Shackle ¿Y eso por qué? Dos veces ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy! ¡Ahí está, Gere! Es que tiene mucho delay No perdona tampoco ¿Qué dices? Un poco pichipicha, pero bueno Voy a poner algo para mejorar el daño de... Producir daño de fuego Creo que es lo más... ¡Ahí está, Gere! ¡Hoy! ¡Joder, Loco! Déjame curarme Soy tonto porque he dicho Uso el grillete cuando Cuando se me pierda el El eléctrico y así aprovecho y se lo pongo Otra vez Dios, no soy capaz de esquivar eso, eh No sé, vale Así os sé Perfecto, vale ¿Omo? Va, matame Y esta versión fácil, eh Que eso es lo que me Lo que me maravilla Que el DLC está muy lejos De 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 mi Pero bueno Después de esto vamos a A los gigantes Vamos a Vamos a las gárgolas Podemos intentar hacer toda la zona de abajo Hostia, no me estoy tomando la mierda esta No sirve mucho No sirve mucho, pero bueno Vale Es que no puedes hacerle nada Durante Impresionante, tío No sirve mucho, lo que más En la cara de abajo Cuidado ¿De qué haces? No sirve mucho En la cara de abajo No sirve mucho No sirve mucho No sirve mucho Arras No sirve mucho Proporado Tío No sirve mucho No sirve mucho No sirve mucho No sirve mucho No No No, ahí no le puedo pegar Siempre vienen tres Cuando la levanta también Hace daño Tercera Ah, y cuarta Bueno Me va a matar Esto no va a funcionar ya, ¿no? No Bueno Demasiado justo, ¿eh? No No ha sido un buen combate Ah, mira No había matado a este tío Me ha dado el logro Me había matado a Oh, ahora Es esta zona ya Aquí guardan la llama frenética Me van a punto de reventar estos, ¿eh? Más inteligentes Aún no hemos enviado aquí a la chica Debería enviar primero Debería enviar a la chica primero Ah, mira, se que hay una gracia Debería enviar a la chica primero Porque tengo el último ojo 19.000 Puedo conseguir 19.000 Edito 7.500 O 7.000 7.000 Sí No, bueno 7.500 Sí Creo que uso demasiadas Las chicas Las chicas Las chicas Las chicas Las chicas Se necesitan No, no, no Vale, déjame mirar Gieta Questline Bueno, ahora pasé rápida Vellum Church Claro, pero no sé dónde está la Vellum Church Supongo que es encontrarla y ya está Vellum Church Vellum Church Location En serio, está ahí Cojones Pues no está Vale, espera, ¿cómo se llama esta galaxia? Esta galaxia se llama Catedral de los Desamparados Vale, no me puedo olvidar de eso Ahí Esta es la iglesia de Vellum Puedo ir desde... Desde, 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 desde... Aquí es lo más fácil No la voy a hacer, ¿eh? No, no voy a, no voy a tomar la llama frenética Por lo que sea No sé, creo que he leído por ahí en Twitter Que en el DLC si vas con la llama frenética dentro pasa algún algo Pero ya dije, ya este personaje no le pega ese final Entonces no voy a hacer ese final Mi idea de hacer el final súper estándar, el normalito Por el logro, total Mira que lo dije, ¿eh? El... Ay, pues a ver que hay por aquí por los lados No sé qué Tenía que ir a conseguir el logro de todas las armas legendarias Las tengo que, las tengo que buscar No jodas que no está aquí Porque ya ha entrado la llama frenética ¿La recagué? La he recagado porque ya... Porque ya tal, ¿no? Efectivo y wonder La he recagado porque no le he dado el... No le di el este antes ¿Verdad? Sí, porque esta... La chica estaba como arriba Me cago en todo Ay, ¿qué ibas a ver, tío? A ver si recargo zona No Si está, estará aquí directamente ya No creo que esté Porque le tienes que dar todos los... Todas las uvas Entonces abajo... Bueno, abajo está el camino Que nos lleva a la zona esta Tal Hay una versión de esta canción Que es la repolla ¿Qué? no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, que toca no se le mata No rendes A esta parte Oh, Dios Creo que me acabo de responder a mí mismo Imagínate esto, pero controles Dark Souls 1 ¿Qué pasa? ¿Cómo se irá ahí? A ver ¿No? Ah, vale ¿No? ¿Sabes de arriba? Esto está escondidísimo Ok Vale, y ahora nada de caerse Qué horror en verdad ¿Eh? No puedo caer por aquí Voy a perder la runa siempre llanamente Porque no... Oh, fuck Pero este es un... Este es un sin salida O sea, no... Ahí este de la izquierda Te puedes poner ¿No? ¿O qué? Tiene que ser aquel Que no va a llegar Me va a matar Qué asco, eh Qué asco Y qué puto innecesario No llego ya Bueno, tengo que llegar allí Allí no llego Ah, pues sí No Madre de Dios No, pero creo, tío Es que de verdad Ah, basta Hasta por favor, eh Qué pargur más horrible Total, ¿pa' qué? Si yo abajo no me espera nada Si no, no puedo hacer la quest de la chica Porque la he jodido Y no puedo... Eh... No voy a hacer la llama frenética No sé pa' qué bajo Pero yo qué sé Quiero bajar Es mi propia... Condena Voy a caer aquí directamente Supongo Sí Vale, es ahí Y ahora es ahí Lo problema es que caes aquí Y de ahí tienes que ir ahí Y de ahí, ahí Y aquí Y aquí ya pa' abajo Anda, qué Ah, no está, tío Vale ¿Y cuál es el camino secreto? Alguien no se puede atacar ¿Este? Sí ¿Cómo alguien va a saber esto? Pregunta seria Bueno, pero como Lo del gran hueco Del... Ya, podemos ir desde aquí O podemos ir a buscar El camino de las gárgolas Que la verdad es que yo Buscaría el camino de las gárgolas O sea, me gusta Hacer el camino de las gárgolas En vez de este Pero no recuerdo cómo es O sea, no recuerdo dónde está Está desde... O sea Vamos a verlo ¿Os acordáis cuando yo dije? Que a través de una de las... Que a través de una de las zonas estas Se llegaba... Se llegaba Viniendo como por acá Pues lo mantengo O sea, creo que es por ahí Pero no... No tengo ni idea Por aquí estaba el... Boto dorado No, el boto dorado no Las... Elden Stars Que a mí me hacen falta para nada Pero bueno Me voy a matar Que flipas Eh... A ver ¿Cómo se llega? Estoy en ello Elden Ring Eh... The Questline Urrán Badifia La daga No sé qué Ahí A ver esto Vale Es que es desde el bosque ancestral Es que... ¿Ves cómo lo sabía? Era desde el bosque ancestral Vale Sí que lo sabía Yo hice ese camino Pero no... Pero no... No lo encontré A ver Cojones Hice literalmente ese camino Pues no... No lo vi Hice literalmente ese camino Ni pollas Ni pollas No he dicho nada O sea... Adocinante Vale Eh... Sí, lo vamos a hacer por ahí Porque me gusta más Ese camino Eh... Bosque ancestral Bosque ancestral Bosque ancestral Bosque ancestral Y por acá Es una zona En la que puedes ir como Cuando pasas el bosque ancestral O sea que voy a ir sobre Sobre leveleado Es que solo están Nocron Si Ofra Ansen Eh... O sea Si Ofra Noc... Si Ofra Nocron Que es esto Eh... El mando Eh... Anser Y luego ya El resto es el... Anser es el más grande Está el mando pensando Eh... Ahí Ya está O sea realmente Subterráneo Hay... Hay mucha zona Hay una zona gigantesca Pero mira Esa están las putas medusas Pues esto no lo vi Me acordaba Que había una zona Esta que tal Pero no la vi Pero no la vi Esto había un crucible Por aquí Que no sé si te da Su armadura O que te da Dios Dios No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Umbra piedras. Bichos. Es por ahí. Y... Sobre todo que como esta es una zona muy larga... Vamos a hacer que quitárnosla encima bastante rapidito. No hay nada aquí, solo es... Solo es bonito. A trece. Como yo. A que ese nivel se suelen pasar los... Este juego la gente que... La gente buenísima. La gente que hace dos runs al día. Vaya. Ya se hago un perfecto. Queremos darle la armadura a este. Un poco de igual en realidad. Un poco de igual en realidad. Vaya. Vaya. Esta también creo que puedo jugar también un poco Y a Mog no Pero vamos a ver hasta donde podemos llegar ¡Suscríbete! Vale, ¡ah no! Vale, me mata Digo, merece la pena si consigo staggearle Pero el veneno hace demasiado O sea, si solo fuera a envenenar bien, pero hace muchísimos tics por segundo Hoy me tengo que quitar el este de fuego Por cierto Me voy a acordar que lo tengo todavía puesto Y todavía ahora mismo no No hace falta Pues ponemos otra vez el de Más cuatro de fuerza Ah, no, cojones, no Es el... hay que ponerse el de este De dejar ataques cargados No, no, cojones, no No, no, cojones, no Chico, de verdad, eh Cuando no le da la gana a veces Me ha venido ya la otra Me ha tirado veneno Vale, a esta la matamos de un golpe, creo Vale, vale No, 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 no Mal, 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 mal Mal, 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 mal Me muero, me muero Me muero por el veneno, tío De verdad No es difícil Pero cuando son dos enemigos Da igual que vos sea cuando son dos No, 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 no Bah No, tío No, tío Otra vez Otra vez el veneno Es que O sea, que rango tenéis Que no puedo O sea, los dos lleváis el arma larga Chicos Voy a invocar al otro, eh Solo para A ver la mara No 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 Pues yo Cómo he sobrevivido ahí Ah, digo, si conecto Lo estuneo A ver la mara Bueno Está bien No ha sido tan traumático Otra final Otra final que podemos hacer Es el de la runa de la muerte Es que ya digo Que a este le pega Hacer el final Bueno O si hay en el DLC Algún final Que no lo sé Vale Esto nos sube aquí arriba Y ya estamos aquí otra vez Ahí están las ramas Con las cuales bajas Con las cuales bajas Y todo ahí De la pesca Bueno Estos 30.000 runas No van a ningún lado O sea, no hay nada que hacer con ellas Hostia, hay un avatar Claro Cojones, no O sea, por ahí O no Todos los caminos Que van a Roma Hay O O O O O Oye A que no me voy a ganar energía Joder ¿Cuánto daba esto? 50.000 Dios Cada una de estas Da una runa de Dumen Lo pensó si le das al Al pinpollo Esa no llega Quiero aquella Pero no le doy Y bajar aquí es un suicidio No Hasta luego Buu, aquí no salgo Al menos Era bastante evidente Ah, vale Pero ahí está la salida Esta O sea, pues sí que quiero ir por ahí Malditas hormigas Que son un montón Y atacan muy rápido No sé si tengo virotes Para limpiarlas a todas Virotes de la De la balista Esta grande Sí, pero con la tontería Me acabo de sacar Fácil 250.000 Runas Es que sale por ahí No sé si Muy bien ¡Suscríbete! ¿Puedo correr y ya está? Van a caer Bueno, pero entre que caen Me da tiempo a pillar coger esto e irme Pero pues no han caído Supongo que como el trigger de caer Es la muerte de los otros ¡Oh! Estaba aquí Son un buen, son un muy buen milagro La verdad, son un milagro muy chulo Pero Requiere como 50 de fe o así, puede ser 50 Se dice que tiene por la punta mayor Envía una estrella dorada por tomar bestia A las estrellas intermedias Que se convertía en el círculo de Enden Se dice que básicamente que eso Que el Elden Ring es la... La bestia de Elden Dios Vamos a pasar de esto No porque no pueda matarla Sino porque... ¿Puedo matar a Fortisax? Yo creo que sí 16 mil Fácil Hombre, pues no ¿Cuáles son los que me ha dado? Ah, de Numen Ah, pues no son tan... Ah, pensaba que eran de estas No, me han dado de estas Que está bien también Pero... No eran tan... Tan grandotas Y aquí era Atauda donde llevaba No me acuerdo Había un ataúd ahí De los que te bajaba Pero te bajaba a otro sitio Que ya no era... Que creo que era un atajo más Pero no era ya... Ya no llevaba a ningún sitio nuevo ¿Ruseamos esto? Miramos un poquito A ver qué hay por aquí Vaya Necesito esto en el inventario Ahí, es que... Digo, para qué estoy subiendo la fuerza Y tendría que subir la destreza Para equilibrarme a 30 y 30 Vamos a ir a Renala Y... Rehacer los niveles No, me muero No, me muero Siempre en su línea ¿Os acordáis en Dark Souls 1 Cuando esto... Te estropeaba la run Pero de verdad Es decir, te daría que el resto de la run Tuvierais que añadir una preocupación adicional Yo me acuerdo Me parecía guay A mí eso me pareció chulo ¿Estos reaparecen? ¿Las árboles estas? Sí, padre ¡Hop! 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 A los campeones me los hago Pero al dragón no lo tengo tan seguro Es que luchar contra eso es un horror Porque te dejan un área Y se te baja mucho más lento De lo que te acumula Y a poco que estés pegando un par de golpes Ya estás dentro de la zona Hay una crucible más por allí No, hay una campeona de los crucibles, creo Que tiene hasta barra de vida y todo Hostia puta Normal Sí, sí, tú pillas hojas de forja Que hoy no Pero algún día las vamos a necesitar todas Bajamos aquí y ya está Sí Haría esto solo para que no me pisara Pero bueno, yo que sé Vaya, me muero ¿Cómo es eso que en el DLC hay una zona donde el caballo se asusta? Hay una zona donde dice El caballo espectral está asustado y no puede subirse aquí Y digo yo ¿Era necesario hacer eso para hacerte el chulo? Que da igual No hay falta que hagas eso Puedes simplemente hacer que no te puedas coger el caballo como haces siempre y ya está No hay falta que te inventes esa chorrada No sé, yo lo leí Que la gente decía como No, no sé qué Y es como bueno Da igual Hay zonas donde no te deja Ya subir y ya está Donde está la sorpresa O no Y que pudieras usar al caballo en todo el juego O sea Hay muchas zonas donde no te deja subir Y ya está Y dices bueno Ya está Ay que asco de verdad Ay que asco de verdad Uh se te transportaban Vale Vale Y esta señora creo que era Tenía barra de vida y todo ¿No? O eso no Sí No pues no parece distinta a los demás Tiene nombre Oh no Dime que hay estatua de marica Dime que hay estatua de marica No hay estatua de marica Lo estoy viendo arriba a la izquierda Bendita mierda Que asco Vale Vamos corriendo Si me sonaba que tenía esta nombre Pero bueno Algunas que hay del crisol Tienen nombre Ya está Lo que no sé es donde dan la armadura Pues yo que quería llevarla Aunque la verdad Que me gusta muchísimo esta En ese momento dije Yo quiero llevarla Al modelo del crisol A que me mato Aunque la pregunta es Si me gusta más el fashion O la O ser más fuerte Porque literalmente La armadura del crisol Mejora los encantamientos del crisol Y aunque los uso poco El fuego de vez en cuando Lo uso Y es bastante débil Y si paso Vale Si yo en canquete En canquete En el primero La turdo Uy Uf Salvadita Si he perdido Porque me he caído No por nada más El árbol Oh Ah pero es del arbóreo No me gusta mucho Es menos Es menos pesada Está guapa En realidad Uf Acabo de tener una tentación Que la considera La considera Lanza larga Uf La mejoramos Que me mola El rollito este O sea O sea No me disgusta Nada De momento no Pregunta Que esto es lo importante Carga media Finally Vale Vamos a... Uf, ¿subo ese arma? No lo sé Además el movimiento es la La carga esta, que está también muy chula No lo sé, no sé si estoy convencido Ay, no hemos liberado al Zampaeces No lo he encontrado tampoco ¿A esto no la podemos llevar? A más 8 Vale, no está mal Vamos a vender mierda Con mierda me refiero a armas Esto, 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 esto Creo que esta es legendaria Esta es legendaria también Vale, esto no vamos a usar Esto sí, esto no Esto todavía Esto no Esto no lo quiero Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Me No está, si tampoco Si me lo quito todo encima Todo lo que no sea Me quitaría las ballestas también y todo Fíjate lo que te haría Anyway Ni no, ni no, ni no, ni ¿Esto dónde estaba? Esto es aquí Es casi las 3 Quiero equiparme con esto Ah, bueno, claro Pero es que hace un montón de años Sagrado Fuerza y fe No sé Eso hace Ha hecho muy poco daño, ¿no? ¿O soy yo? Ha hecho mil y... No, mil, no Ha hecho 130 y algo ¿Soy yo? O eso ha hecho muy poco daño Eso es lo que quiero decir Oh, fuck Ay, no, no Uf, madre mía Me he salvado Ahí vamos a probar otra vez Ah, vale Es que es el golpe y la explosión El golpe de daño normal Y la explosión de daño sagrado Es que no está mal, ¿eh? O sea, me gusta Pero echa de menos El hacha de dragón, tío Y a mí me falta una Umbra Piedra 9 Para... Para tener esto Un poco a acorde Bueno, vamos a ver Los campeones de fía Hola, Rodwin P'o... Los campeones de fía No, vamos a ver 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 hasta luego esto no son los de salen siempre estos son gente bueno online no pero son builds online puede ser hostia un puto bolo lunar yes un puto bolo lunar oh dos magos oh el asco de bolo lunar me muero bueno ah ahí estás yo conocí ¿qué es lo que nos denigas? como el dogmatic yo soy el guardia de los que vivan en la muerte me llaman un maldito y todavía no no teletransporte no me doy exactamente que había que hacer entregarle la media runa ahí está ah Y aunque no puedo ser de ninguna manera, ¿puedo que te mantenga? Voy a estar pronto con Godwin, y seguramente destruirá la nueva vida de los verdaderos, como la ruina de los que vivan en la muerte. O sea, su hijo es literalmente la runa de la muerte. Bueno, no de la muerte, la runa de... Bueno, vamos a matar al dragón. No, me da para un nivel. Uy, pero hay que hacer algo más. Vale. Yo estoy haciendo una chulada que el gesto más... El gesto más cariñoso de toda la saga Souls sea algo tan monstruoso como la muerte de un dios. ¡Hola! Vente, esto es súper random. ¡Uy! No lo he visto. Toma, toma, un dragón. Au. Oh, oh. Esel. Esel. ¡Suscríbete! 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 Bueno es un ataque que da mucho daño cuando te pasteía que flipas Me va a matar Esta primera me mata Joder, que desastre El ataque este está guapo Pero para mis enemigos En general, para cualquier enemigo que se mueva En general, para cualquier enemigo Quiere decir esto, encadenárselo a alguien Encadenárselo a A un enemigo tal Difícil ¿A mis runas ahí o están ahí? Bueno, da igual El cielo además cambiaba El cielo estaba guapísimo en el Mira No sé yo No, ese no ¿Cómo que no le Chicos Mira, no Mira Me da que son ataques que van Aparte Aparte Pero por un lado tienes el suelo todo el rato Que no te deja estar quieto Y por otro el que te Que va a poner su bola Bueno, ya está Lo vamos a hacer No es un boss difícil Y porque me está dando Por usar la lanza Si uso la barda A este lo A este lo convierto en ceniza Que la aplastas Joder ¿Cómo me ha dado ahí? No te creo No me ha dado No me ha dado Ese golpe Chiquitín Loco No veo nada O sea, no veo lo que está pasando Uy, no se está viendo No estoy viendo el chat Venga, hombre, no me puede costar tanto este bicho No quiero usar el No quiero usar el este Quiero usar la lanza Me parece impresionante que esto falle, eh ¿Cómo me ha dado eso? ¿Cómo me ha dado eso? Me mata ¿Cómo me ha dado eso? No puedo hacer nada, eh Si digo lo que pienso del ataque de rayos Me meten preso Es que tela, eh Es que no puedo No me deja en paz O sea, es que a él le quito menos ¡A él le quito menos! Vale, definitivamente una lanza No es el mejor arma contra el dragón este Ergo Vamos a ser sabios Y funcionar con lo que sabemos La diferencia de daño ¿Qué? Cómo puede ser, o sea Cómo esquivas Un ataque que continúa Inmediatamente con otro ¿Por qué se me está dando este dragón? Si no es difícil Si es súper fácil Si no, o sea, es de los bosses más fáciles En realidad parece que no, pero es muy fácil Pero no sé qué es peor El que no le veo O que no le doy O el rayo este del suelo todo el rato El rayo del suelo todo el rato es Destructor Realmente si consigo meterme dentro de las patas Y hacer un golpe fuerte Ya ese ciclo está bien hecho Es que no veo nada Gracias a las partículas No, no veo lo que está haciendo Gracias a todo Gracias a todos No, no veo nada perfecto no hay pues no no se yo me voy a poner resistencia al rayo no se como no han dado eso no me mata me mata tío y me mata con 6 viales y me mata no estoy cargando ataques al final hay rayo quiero entender que es rayo el elemento rojo parece rayo a lo mejor es muerte rayo el elemento rojo Eso no me debería haber dado Eso tampoco Loco Eso vería dura No está Hasta tengo el juego Increíble Insta kill Ay Dios Que me lo voy a hacer De aquí no salgo Pero pienso en esto Y luego inmediatamente Pienso en Madre mía El DLC Es que no Que me faltan Horas De aquí no salgo O sea, me parece guay el concepto Pero es como, vale, no podemos impedir que te pongas detrás del dragón Pero Podemos poner una historia Para que cuando te pongas detrás Tendrías que estar moviendo y no hay ningún momento Donde estés seguro Por eso lo podrían poner solo cuando estás Detrás del dragón, el rayito este Pero si estoy delante, pues que no ocurra A lo mejor es así, eh Yo estoy quejándome por quejarme Es que, es que, vamos a ver ¡Ostras, tú! No puedo Qué guapo el diseño Oh, dragones grandes Me sabes que, o sea, sé que cuando me pongo detrás Hace lo de darse la vuelta y pegar golpe Y o sea, hace el desgarro con Desgarro con rayo Que es primero un desgarro, dejar una marca de rayo Hace el primer desgarro y luego explota el rayo Que es lo de, si no es O sea, tienes que esquivar dos veces Porque si no te pega el rayo Solo una vez no sirve O sea, si no te pega elayuno Vale, se ha girado ¿Esto es fuego? Me va a matar Me parece insoportable lo del Lo del rayito del suelo Ya lo he decidido, eso es lo peor del combate No, no lo podía ver No lo puedes ni ver ni fijar ¿Cómo no le he dado ahí? Es que te aleja y te mete en el En la zona enguarrada Bastante guapísimo ese segundo golpe Que siempre hace, tío Rayito, me pega Me ha comido de puto lleno, tío ¿Cómo me he comido eso? Ya te he visto, ya No te sé esquivar Por Dios Madre mía No, me ha No es un combate el que haya acabado contento Lo he hecho súper mal En realidad Bueno, con esto Yo creo que se se acabó Por hoy A lo mejor Bueno, a lo mejor Luego sigo un poco Y ahora este le había matado ¿No? El D Sí Sí No es un combate el que de tu hermosa preciosa no, pero... oh, el de roto es muerto ahora puedo mirar mi hermano Darian honedrazo ahí bueno pues otro día más ¿me ha pasado otro nivel? no, ni de coño otro día, otro día seguimos esto que es lo que nos dice a ver si Luri ama unos caballeros del crisol más importante a la forma de preingeniería aburreos sin mirar la esencia de ella misma no dolió la lanza y soy inspirado en el crisol es también una antigua esencia sagrada ¿Aquí me cabe la alabarda esta? no, esto ya si que se haría carga pesadísima me caería si me quito esto si me quito esto no, si es pesada mmm, bueno no worries esto mejora el físico pero baja un poco otras cosas cabería el crisol sería Godfrey aquí voy a enseñar el círculo enseñar el poder del crisol de la vida a forma de preingeniería los encantamientos y características del crisol de hecho debería ponerme el yelmo pero es que no me gusta llevar yelmos anyway ha estado bien ahora un saludo a todos y próximamente más adiós no 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 no